Música Estamos aquí en una nueva edición de Estilo Pilar Este año se realiza en Tilarán, kilómetro 56 de la Panamericana Con una muestra impactante de paisajismo, decoración y arte Así que ahora vamos a reclamar Música En Estilos Pilar vamos a encontrar casas ya establecidas de tiempo atrás Que están recicladas y modulares como esta que tenemos aquí También preparada para ser exilida Música 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 Cabañas, bosque y mar, Carilo Música 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 Y terminó Estilos por hoy Espero que nos acompañen como siempre En nuestro canal de Youtube Estilos TV En nuestro blog www.estilostvnews.blogspot.com Y en todas las redes sociales Será hasta la próxima edición Gracias por ver el video